Hola a todos, tiempo de noticias en Televisión Manilva. Hoy miércoles 26 de febrero, tanto el alcalde de Manilva como la Edil de Bienestar Social han visitado el Centro de Servicios Sociales Comunitarios para reunirse con la nueva directora. En el encuentro ha quedado patente la buena sintonía entre ambas partes y la predisposición para trabajar de manera conjunta. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y la delegada de Asuntos Sociales, Paqui López, han visitado el Centro de Servicios Sociales Comunitarios ubicado en Manilva para mantener un encuentro con la nueva directora Marga Sarrado, donde se han tratado varios asuntos de importancia para el buen desarrollo de la labor que realizan. Entre las cuestiones tratadas, como indicaba la Edil Paqui López, se encuentra el uso que desde el área que encabeza se podrá hacer de estas magníficas instalaciones con el fin de que el ciudadano disponga de un lugar donde desarrollar, en este caso, los talleres que se imparten desde Bienestar Social. Sí, estamos aquí esta mañana porque la verdad es que tenemos un centro aquí que está totalmente equipado y en perfectas condiciones y tiempo atrás no se ha podido utilizar y ahora pues estamos llegando a un acuerdo para que lo que es los talleres de corte y confección, tanto de memoria como de bolillo, todo lo que lleva el área de asuntos sociales, se puedan realizar en estas salas que hay aquí tan amplias y con tanta luz y no en otros sitios donde están con menos luz, que a las personas mayores también les gusta de los bolillos, se necesita luz, claridad. Y la verdad es que muy bien, la nueva dirección ha cambiado y estamos llegando a un acuerdo con la Diputación para poder agilizar todos estos temas y que se abra esto a la ciudadanía y que se sepa lo que tenemos aquí en Manilva. El alcalde, Mario Jiménez, resaltó también la buena sintonía con los profesionales del centro y con la nueva dirección del mismo y puso de manifiesto que durante esta visita se han podido comprobar los desperfectos que a lo largo de los años, principalmente por la filtración de agua, han deteriorado parte de este edificio. Por ello el primer edil se ha comprometido a estudiar el convenio de cesión de las instalaciones que en su día se firmó con la Diputación Provincial a fin de gestionar a la mayor brevedad que estos daños sean subsanados. Para ello se pondrá en contacto con el ente supramunicipal para agilizar los trámites. En su día se construyó este magnífico centro, lo hizo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se le accedió a los servicios sociales comunitarios dependientes de la Diputación Provincial. Una visita porque, bueno, como cualquier cosa está sufriendo un deterioro por el tiempo, la propia concejala de Asuntos Sociales ya me había advertido de la situación. Entonces poner los mecanismos inmediatamente para que esto se solucione. Si es la Diputación que lo tiene que arreglar, si es el Ayuntamiento, quien sea que se solucione estos desperfectos para que este magnífico centro esté en perfectas condiciones. Y sobre todo abrirlo al pueblo. Creo que es un magnífico espacio que tenemos que aprovechar los vecinos y vecinas de Manilva y que el Ayuntamiento ponga a disposición para los talleres, para los diferentes cursos que pone en marcha el Ayuntamiento. Es un centro magnífico con unas instalaciones estupendas y que tenemos que aprovecharlo. Y esa es un poco la línea de esta visita de colaboración. Yo quiero darle también la bienvenida a Margarita, a la nueva directora del centro, que tiene muy buena disposición y lo que queremos es que colaboración plena con la Diputación, en este caso, y el propio Ayuntamiento. Marga Sarrado, directora del centro, comentó que el encuentro previsto ha servido para que los responsables municipales puedan comprobar las deficiencias de las instalaciones. Y al mismo tiempo resaltó que es importante que el ciudadano pueda hacer uso de estas instalaciones, mostrando su total disposición a trabajar codo con codo con el Ayuntamiento de Manilva por el bien de todos los vecinos. Estaba previsto que mantuviéramos esta reunión para que visitaran las instalaciones, puesto que ya anteriormente habíamos tenido un contacto en el Ayuntamiento con el alcalde y también aquí en este mismo centro con la concejala de Servicios Sociales y la directora de área. Tenemos varios problemas con las instalaciones, como habéis podido comprobar, y que estamos dispuestos a colaborar y a que se dé a conocer estos espacios que hasta ahora estaban limitados y que podamos poner a disposición de los ciudadanos de Manilva las instalaciones. Con esta serie de encuentros se pone de manifiesto la predisposición para colaborar entre ambas entidades, siempre por el bien de todos los manilveños.